En busca de un trabajo o una segunda profesión. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué le pareció el job fair hoy? Muy bien, es muy interesante y hay diferentes opciones para inglés, francés, español, diferentes idiomas. Entonces, todo muy bien, la gente muy amable. ¿Qué le puede decir a la comunidad española para el año próximo? Que vengan y que hay muy buenas oportunidades para hacer redes sociales de trabajo y, bueno, y para conseguir un buen trabajo aquí en Toronto. Gracias. 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 Gracias.